Bien, a continuación vamos a desarrollar un ejercicio que tiene que ver con el capítulo de triángulos asociado con puntos notables a un triángulo. Dice, la siguiente figura determina el valor del ángulo X, sabiendo que se tiene como dado que estos dos miden 60 a 60, 80 a 50. En primera instancia, todo alumno daría lo siguiente, completar ángulos, completar ángulos. Pero fíjate, para calcular este valor necesitas este ángulo, este ángulo, este ángulo o este ángulo. Uno de esos ángulos debes conocerlo. Y si nosotros completamos ángulos a simple vista, no se va a poder determinar esos ángulos. Porque mira, que tienes acá 80, 60, calculemos aquí, serían 40 grados. 60, 50, calculemos aquí, serían 70 grados. Pero por parte no se va a calcular. Entonces vamos a necesitar de haber un trazo adicional para la resolución de este ejemplo. Bien, fíjate, observa el punto B. Aquí aparece 60 grados, 60 grados, y para 180 grados nos falta otro 60. Ahora vamos a ver el punto C. Tengo 80 grados, 50 grados, y para 180 grados me falta 50 grados. Si te das cuenta, el 50 se va a repetir, el 60 también se va a repetir. O sea, va a parecer que hice crisis. Por lo tanto, lo recomendable es esto. Prolongar, prolongar a B. Hasta ahí más. También prolongar a C. Ya está. Ahora fíjate. Complementando ángulos, estos valores serían 50 grados para que sea 180. También 60 grados para que sea 180. A continuación, vamos a recordar un poco de puntos notables cuando aparecen bicentrices. Si te das cuenta, esto de aquí es una bicentriz exterior. Por lo tanto, recordemos esto. Tenemos un triángulo externo y le vamos a trazar bicentriz de su ángulo externo, bicentriz también de su ángulo externo. Así, a la beta. Esto de aquí, ¿qué punto notable viene a ser? Exento. Exento. ¿De qué? Del triángulo ABC. Sabemos que con dos de esas líneas ya podemos asegurar que es el externo. En consecuencia, si nosotros unimos A con el externo del triángulo, también va a ser bicentriz. Ahí está. Veo el interior. Entonces, fíjate el triángulo ABC. Bicentriz exterior en C. Bicentriz exterior en B. Por lo tanto, eso debe ser bicentriz interior en A. ¿Te acuerdas cuánto era todo ese ángulo? A ver, 80, 60, 140. Me falta 40. ¿Cuánto sería cada uno de ellos? 20. A continuación, para que yo pueda calcular el valor de X, sería cuestión de sumar análogos. 20, más 60, igual a cuánto? 80. Entonces, anotamos aquí. E viene a ser exento del triángulo ABC. Finalmente. Entonces, AE es bicentriz. Ahora, observemos el triángulo ADR. En el triángulo ADR, por el teorema del ángulo externo, X tiene que ser la suma de Y, ¿no? X sería la suma de 20, más 60. Por lo tanto, el valor de X sería 80. Y estaría resuelto este ejercicio. ¿Está bien? Listo. Muy bien, continuemos con la resolución de los ejemplos. Ahora, vamos a desarrollar uno sobre líneas notables, asociadas al triángulo. Bien, fíjate, dice en la siguiente figura, AP. El segmento AP representa la bicentriz exterior del triángulo ABC. Fíjate, el triángulo ABC, ¿está? AP es una bicentriz exterior. Quiere decir entonces, que la medida de este ángulo, con este otro ángulo, iguales. Entonces, vamos a encontrarlo completamente. Luego, también dice que la longitud del segmento PB es nueve unidades. Vamos a colocar nueve unidades. Valor numérico, nueve. Y para el triángulo ABC, BH es una altura. El valor de esa altura, ¿cuántas unidades? Vamos a colocar solamente el valor. Y nos dice, calcule la longitud del segmento H. Y a ello, lo vamos a denotar con X. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es analizar. Analizar los datos y complementar ambos. Fíjate, aquí a través de beta, también beta. En el punto A, opuesto por el vértice, se supone que la medida de este ángulo es igualito al que está ahora. O sea, ello también tendría que ser beta. ¿Ríbe? Ahora, nosotros sabemos que si se tiene un triángulo rectángulo, ¿está? Ahora, estos ángulos son agudos y complementarios. ¿Qué significa eso? Que la suma de estas medidas, alfa y beta, debe ser igualado a 90 grados. Miren lo que voy a hacer. Observen. Primero, por acá. Esto va de beta, 90. A este ángulo, lo voy a denotar con AL. Ahora dime, ¿cuánto es alfa más beta? 90 grados. Lo voy a denotar aquí. Número uno, alfa y beta suman 90 grados. A continuación, como alfa más beta es 90, quiero que observes este triángulo AHU. Bien, esto va de beta, pero como la suma de ellos debe ser 90, el valor de este ángulo debe ser AL. ¿Por qué? Porque alfa más beta es 90, ¿está bien? Número dos. Quiero que observes, por favor, el triángulo PBQ. Triángulo PBQ. ¿Qué pasa con ello? Observa P y observa Q. Ambos miden AL. O sea, ese triángulo es isóceles. Y como es isóceles, a estos ángulos le corresponden segmentos de longitud igual. ¿Cuánto mide aquí? 9. ¿Cuánto debe ser BQ? 9. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Igual a, pues, PB que mide 9 es igual a BQ que mide 4 más X. Por lo tanto, el valor de X sería 5. Y ahora sí, unidades. Y sería la resolución de este ejemplo. Listo. ¡Gracias!